Yo no vengo a llorar, hoy no quiero decir las razones por qué yo me invento un dolor. No es bastante cantar, demasiado es pedir que lo entiendas todo a la vez con solo otra canción. No es bastante cantar, demasiado es pedir que lo entiendas todo a la vez con solo otra canción de amor. ¿Qué ha sido de Diego Gutiérrez ocho años después de esa última vez que estuvo en Entre Manos? Bueno, ha habido cosas importantes. La última vez que estuve aquí, estaba viviendo en Santa Clara, cantando con mis amigos. ¿Todavía estabas allá en la Trobuntivitis? Mis hermanos de la Trobuntivitis, sí. Y bueno, hace seis años y tanto estoy viviendo aquí en La Habana, estoy muy cerca aquí del estudio. Y bueno, me han pasado cosas importantes, sobre todo el nacimiento de mi hija. Que está preciosa. Que está muy linda. Por ahí habla. Alicita que está por ahí, está aplaudiendo y todas las canciones. Bueno, además de eso, muchos conciertos que he hecho por aquí, muchos proyectos. ¿Videoclips también? Videoclips. He hecho tres videoclips de, como se llaman, singles, ¿no? De cosas que no están incluidas en discos. Y bueno, ahora que se me dio la oportunidad con EGREM de hacer este disco que se llama Palante en Mambo, que bueno, ya está... Es un disco fresquecito, muy reciente, ¿no? Está, hace como un mes salió ya a la venta. Y entonces lo estoy presentando por toda la ciudad y por toda Cuba. Y aquí estamos nosotros también para que los televidentes... Y por supuesto presentándolo aquí. Nubes y luz, Cristo en la cruz, aquel que fui lo dejó atrás de mí. Siempre digo que soy un miembro muy activo de la Trobuntiviti, aunque ahora no puedo estar todos los jueves con ellos en el Mejunje. Pero yo le debo mucho a la Trobuntiviti, a esos contemporáneos míos que también me enseñaron a hacer canciones. ¿Tienes algún lugar fijo para presentarte? Sí, todo. O lo que aparece. Estoy fijo en todos los bares de La Habana. Yo creo que sea el camino de todos nosotros. Es un buen momento para los lugares donde cantar, ¿sabes? Sí. Hay unos cuantos en la ciudad. Sí, sí, sí. Tenemos la fábrica de Trova. La fábrica, sí. Fábrica de arte también. También. Está el Barbarán. El Barbarán. Está La Casa de la Música, 31 y 12. Ajá. Bueno, está ahora el espacio de Fidelito y Giovanni. Está el de Silvio Alejandro. Tanto en La Pérgola como en Areíto está el de Silvio Alejandro. La Tristaza. No olvidar que está Raíl Fernández también en el Tuntún. Y bueno, hay programas como este en la televisión cubana y está nuestra canción. Bueno, es un buen momento para nosotros ofrecerle la canción a la gente. La mitad del país se marchó con mi padre. Algo se murió en él cuando se me fue el viejo. Ya ni queda el maíz que desgranó mi madre, cantando con la miel. De su voz siempre lejos. La mitad del país se marchó con mi padre. La mitad del país. La mitad del país. Gracias por ver el video